Debo la cordial invitación este sábado 16 de enero a la Pool Party, presentación oficial y competencia de trajes municipales que se estará realizando en Centro Turístico y Ecológico San José, ubicado en Santo Tomás Chontales, con un costo de 200 Córdoba. Recuerda que tienes que soñar para vivir en rosa.